Siete minutos. Temas de interés. Lo sigues hablando de y opinas al ochocientos, trescientos sesenta, ciento uno. Son las cuatro de la tarde con siete minutos. Allí estaba toda la información. Hoy una pauta periodística marcada por los decisión que se conoce en la Corte Internacional de la Haya. Hay una decisión que es abrumadoramente favorable a la postura chilena que establece con una votación mayoritaria que no existe obligación de negociar y que por lo tanto a partir de esa decisión se desestiman además los demás argumentos. Una derrota dolorosa en la Haya. Una victoria relativamente sorprendente en Chile. Vamos a conversar de este tema con el historiador Gonzalo García Huidobro. Cristóbal. Cristóbal, perdón. Cristóbal García Huidobro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, ha sido un día bien noticioso hoy día. Es un día muy noticioso y además, como decíamos, tiene en Chile una parte, un defecto sorpresa. Vamos a estar hablando de este tema y si quieren ser parte, si los pilló por sorpresa también el fallo, pueden hacerse parte de la conversación con el hashtag Nueva Cooperativa. Cristóbal, ¿estás entre los sorprendidos por el fallo? En parte sí. A ver, lo que a mí me llamó la atención fue lo contundente y claro, en primer lugar, del fallo. La Corte Internacional de Justicia usualmente no tiende a hacer fallos de este tipo, así de diáfano. Por otro lado, también me llamó la atención lo apabullante que fue la votación. Doce contra tres. En el mejor de los casos, de hecho, este es el mejor escenario que le pudo haber tocado a Chile. El escenario que nadie pensaba que iba a ocurrir. La misma Corte, al inicio de la lectura del fallo, desestima inmediatamente el escenario menos favorable para Chile. Era que nos sentáramos a negociar, pero con una obligación de resultado. Y lo dice la Corte al inicio, que eso no va a ocurrir. Entonces, ya era un punto favorable. Y después, como tú bien señalabas antes, fue revisando uno a uno los fallos, o sea, los argumentos bolivianos, y los desestimó todos. No quedó ninguno. A mí me llamó la atención que durante buena parte de los alegatos de Bolivia, perdónenme la expresión coloquial, el caballito de batalla de la posición boliviana, era esta teoría de los derechos espectaticios que había inventado este profesor español, que era la cabeza del equipo legal boliviano. Y me llamó la atención lo rápido que lo desestimó la Corte. Dentro de las lecturas que se hicieron, fue la más corta de todas, y lo desestimó sin dar mayor expresión. Y dijo, no, aquí no existe esto. Ahí fue cuando yo dije, esta cuestión podría ser un fallo apabullante en favor de Chile. Y así fue. Y tú dices, en ti hay un grado de sorpresa, tú dices prácticamente, especialmente por la contundencia de la votación. Ahora, da la impresión de que la misma opinión tenían expertos, sí, particularmente los expertos que asesoraban al gobierno, porque lo que se había planteado como mensaje era que cualquier decisión de la Haya, Evo Morales y Bolivia la presentarían como un éxito. Y no hubo manera alguna de presentar esta decisión como un éxito. Por lo tanto, mi pregunta es, este escenario no lo anticipó nadie. Porque este escenario bajo ninguna luz podría verse como un éxito. O sea, lo que pasa es que, claro, nuevamente, el fallo de la corte fue contundente. Juan Gabriel Valdés, creo que hace un rato atrás, cuando lo entrevistaron, dijo que esto fue una paliza. ¿Y para qué vamos a andar con cosas? Efectivamente así fue. 12 votos contra 3 es una cuestión muy fuerte. Sí, pero mi pregunta más bien tiene que ver con por qué no pudimos avisorar eso. Lo que pasa es que, a ver, por un lado, había una crítica que se le hizo al equipo chileno que nosotros nos preocupamos fundamentalmente en el ámbito jurídico y no en el ámbito comunicacional. Y de alguna manera partimos un poco desmoralizados al ruedo, digámoslo, a defender la postura chilena. Además ya veníamos con un golpe en contra producto de la cuestión preliminar que se vio hace un par de años atrás y que de alguna manera también golpeó un poco las esperanzas chilenas. Por otro lado, Bolivia se presentó como un país empobrecido por un vecino egoísta y malvado, como así nos plantean. Y el problema es que en la comunidad internacional ese tipo de escenarios se tienden a creerle a la víctima, en este caso, o a la supuesta víctima que era Bolivia, y nosotros quedamos como el país agresor. Sí, pero eso tenía que ver con el análisis que se hiciera desde fuera, no desde dentro. Ah, no, por eso, te digo. Entonces, desde dentro nosotros quedamos con la idea... A ver, salimos un poco derrotados ya al ruedo, precisamente porque creíamos que esa campaña comunicacional y la forma en que Chile es visto en el escenario internacional era, de alguna manera, nos jugaba en contra. Por eso partimos así. Porque entonces quienes más y mejor creyeron en la campaña comunicacional de Bolivia fuimos nosotros. En parte yo te diría que sí, efectivamente. Y también, no sé si tú te has fijado, pero durante mucho tiempo hemos sido muy autoflagelantes en este caso. Han salido voces, digamos, altisonantes en el Congreso Nacional que dejan mucho que desear. ¿A qué te lo quieres? Estoy pensando en el diputado Alarcón, más conocido como Florcita Motúa, y en otros individuos de la bancada del Frente Amplio, que lo único que han hecho ha sido aportillar, en definitiva, la posición chilena. Hoy día el presidente Morales le respondió un tuit a Florcita Motúa al respecto. Claro, pero Florcita Motúa es un diputado más o menos reciente, ¿no? Y este proceso tiene varios años. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que quizás Chile puede sacar una lección en términos de haber sido nosotros los más permeables a la estrategia comunicacional de Morales. Yo te diría que efectivamente Chile necesita envalentonarse un poco dentro del ámbito internacional. Nosotros tendemos a ser muy ermitaños en este caso. Cuando creemos que las cosas no están yendo bien para nosotros, nos retiramos de las instancias internacionales. ¿Recuerda tú cuántas veces se dijo antes de, y todavía sigue en la palestra, la idea de retirarnos del Pacto de Bogotá? Yo, si tú me preguntas a mí, yo creo que sería una mala idea. Claro, porque la idea de retirarse del Pacto de Bogotá surge de esta especie de temor a que las instancias internacionales no nos van a dar nunca la razón porque somos percibidos como un país, no sé si distante, no sé si... Agresivo, expansionista, son términos que se han utilizado mucho desde la perspectiva histórica. Yo no quería utilizarlo, pero bueno, ya que lo dices. Pero sí es verdad. Y por otro lado también, pero eso es parte de una propaganda que existe, y por otro lado, como tú bien dices, somos un poquito ermitaños, ¿no es cierto? Somos distantes en cuanto a los foros internacionales. Somos muy aislacionistas en ese sentido, porque no queremos, y porque existe, malamente yo creo, en nuestros estratos políticos, una idea de superioridad, así como la excepcionalidad chilena, que es también parte de la propaganda que nosotros mismos no hemos creído. Ya, o sea, hemos estado un poco perdidos y pese a tener un triunfo sonado, ya quizás el único lado menos brillante de esta historia es que no pensamos que íbamos a ganar. Claro, de hecho, es verdad, tú tienes toda la razón. Ahora, con la victoria ya en las manos, nosotros podemos sentarnos quizá con Bolivia en otros términos hoy en día. Nosotros vamos a seguir siendo vecinos. O sea, y definitivamente en otros términos. Nos escuchamos en la prensa boliviana y Chile tiene la manija. O sea, en estos momentos, a ver, hay una cuestión que es muy notable. En primer lugar, el presidente Morales políticamente está en la UTI. Él amañó, luego de un plebiscito contundente que le impedía volver a presentarse a la reelección, amañó un resultado en el Tribunal Constitucional Boliviano que le permite ahora presentarse un tercer periodo. Claro, ahí estamos entrando a la política interna de Bolivia. Ellos, el 21F del 2016 dicen, no gracias a otra reelección, pero él es candidato para el 2019. Y fíjate tú que aquí pasó una cuestión muy notable. Hace una semana atrás, el presidente Morales amnistió a dos expresidentes bolivianos, uno de ellos, Carlos Mesa, el otro era Quiroga. Y el asunto es que Mesa es uno de los candidatos que suena a suceder a Morales. Antes no lo podía hacer porque estaba procesado por la justicia boliviana y ahora le salió el tiro por la culata a Evo Morales. La credibilidad de Morales en estos momentos se encuentra en los suelos en Bolivia porque le prometió a su pueblo llegar con una salida soberana al mar y ahora se va con un fallo contundente de la Corte Internacional de Justicia. Hace poco leí una declaración que hiciera el presidente Morales, así también en Twitter y medios masivos, en los cuales decía que Bolivia nunca jamás iba a renunciar a su ambición de salir al mar. Que lo considera justo, que esto es una reclamación histórica. Hoy día no tienen nada con qué negociar. En estos momentos quizá nosotros podríamos acercarnos y decirle a Bolivia restauremos relaciones diplomáticas. Pero el problema es que nosotros nos vamos a enfrentar ante la desconfianza en que cualquier cosa que nosotros intentemos con Bolivia va a ser ocupada en otros foros internacionales. Ah, mire cómo usted está tratando de negociar con nosotros. Es difícil confiar en Bolivia después de esto. Pero quizá estaría la posibilidad de empezar a cuestionarnos nosotros si valdría la pena restaurar relaciones diplomáticas con Bolivia o no. Yo creo que sería un buen paso y daría un buen signo a la comunidad internacional de que a pesar de lo que nos ha hecho Bolivia, nosotros regresamos con la rama de olivo demostrando cuál es el país que tiene la altura moral en estos momentos para ofrecerle al vecino volver al redil, volver a conversar, pero bajo los términos que Chile determine, no Bolivia. Es parte de las consecuencias probables o posibles de un proceso. Yo creo que en materia de política interna boliviana es poco lo que se puede adelantar porque cada vez que hacemos predicciones nos va mal, pero ya ves lo del fallo de la olla. Pero tú también has caído víctima de la propaganda al respecto, pero hay que felicitar... No, 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 me refiero a que uno no pueda adelantar lo que va a pasar en Bolivia porque no sabe Bolivia, digamos. Pero sí me parece que existe de todas maneras una opción de sentarse a negociar donde tú dices, además, y me parece interesante, Chile podría dar ahora una señal internacional importante en términos de ser el vecino que va a conversar. Pero habrá que ver qué cálculos políticos se sacan a La Paz y se sacan aquí en Santiago. Ahora, una de las cuestiones que mencionas tiene que ver con esta idea que en algún momento circuló, que era la de retirarse derechamente de las instancias internacionales porque, para resumirlo, nunca nos iban a dar la razón. Y en ese proceso cae víctima el famoso acuerdo de Escazú. ¿Cuál es el futuro, digamos, de ese discurso? Porque ya vimos que las instancias es lo jurídico lo que predomina y no necesariamente Chile va a perder. A ver, nuevamente yo creo que hay que tener confianza en nuestros equipos. Si bien siempre se ha dicho, por ejemplo, que la Cancillería peruana es muy buena, etc. Nosotros también tenemos excelentes abogados, tenemos buenos defensores. Ya quedó patente lo que se hizo aquí en La Haya. Entonces hay que confiar un poco más, tener un poco más de fe en lo que la Cancillería chilena puede lograr. Quizás estamos al debe, y aquí es un trabajo que tenemos que hacer mano a mano con los medios, en tratar de salvar esta distancia que existe en el aspecto comunicacional. Ahora, respecto a lo que tú me preguntabas, vuelvo a repetir. Yo creo que es poco prudente salirse de estas instancias, de estos foros internacionales. En primer término, por una cuestión práctica. Si tú te fijas, el mismo Pacto de Bogotá establece una cláusula que señala que una vez retirado el país, todavía está susceptible de ser llevado a la Corte por dos años. En segundo lugar, recordemos a nuestro radioescucha que Chile tiene demandada a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por las aguas del Silala y Bolivia nos acaba de contrademandar. Entonces, también sería un poquito ridículo que nosotros nos vamos del Pacto de Bogotá, habiendo accionado precisamente contra Bolivia en estos aspectos, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que tener una política más que de integración, de participación en foros internacionales, y que Chile vaya construyendo una política internacional sólida, que quizás ahí estamos un poquito al debe. Hoy día sacamos una victoria, y tenemos que empezar a cultivar a partir de ese logro que hemos establecido en la Corte Internacional, y como tú bien señalabas, y repito la idea, podemos volver ahora a tener la batuta, el control de la discusión internacional. Bolivia, no sé si tú viste, pero el vicepresidente boliviano García Linera ya salió con sus peroratas diciendo que ahora no hay ningún tema, o sea, no hay ningún medio que esté fuera de la mesa para que Bolivia logre conseguir su salida al mar. El vicepresidente García Linera es muy dado a estas bravatas, pero no tienen otros espacios en foros internacionales que nos obliguen a nosotros a conceder lo que ellos quieren. Entonces ahora, bajo nuestros términos, nosotros podemos sentarnos a negociar, pero no una salida soberana al mar. Una pregunta, claro, que nunca estuvo sobre la mesa, por lo menos para Chile. ¿Habría brillado un poco más el éxito de Chile en la Haya si el canciller hubiera estado allá, como inicialmente se había pensado en el diseño del gobierno? Yo creo que sí. Más que brillar, habría sido una señal más fuerte en la confianza que se tenía del equipo legal chileno. Eso por un lado. Está bien, el presidente Piñera quiso concentrar al gobierno en la moneda, junto con los jefes de bancada, los miembros del Congreso, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, me parece muy bien. Pero quizá habría sido una señal también internacional sólida que el canciller, por lo menos, hubiese estado ahí. No con el espectáculo que dio hoy día la delegación boliviana, que incluso la Corte los llamó al orden en su momento, respecto a cómo tenían que presentarse en la misma Corte, producto de lo que había ocurrido la vez pasada, y en los alegatos. Y por otro lado también, donde incluso el presidente de la República, en este caso el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, asista a esto. Creo que en este caso Evo Morales estaba muy seguro de que iba a ganar, hipotecó su futuro político, indudablemente, o gran parte de ese capital político que tenía, y el presidente Piñera supo jugar bien esa carta de la austeridad. Pero yo estoy de acuerdo con la idea de que quizá habría sido un buen espaldarazo al equipo jurídico chileno el que el canciller hubiera estado ahí. Claro, eventualmente eso podría haber permitido, habría representado mayor fe de Chile en su propia estrategia, que se probó profundamente exitosa en el demoledor y contundente fallo de la Haya. Muchísimas gracias, Cristóbal, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Cristóbal García Huidobro, académico de la Universidad Católica, y conversando con nosotros en Cooperativa.